Ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren agradar Con manos limpias, corazón puro para ti Si Señor, te adoramos Dios, ayúdanos Señor, serte fieles Hacemos hoy, ante tu altar, un compromiso de vida Vivir en santidad, hacemos hoy, ante tu altar Un pacto de hombres que te quieren agradar Con manos limpias, corazón puro para ti Cuidaré mis ojos Cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón De todo lo malo De todo lo malo No te quiero fallar jamás Cuidaré mis ojos Cuidaré mis ojos Cuidaré mis manos Señor Cuidaré mi corazón De todo lo malo Yo no te quiero fallar jamás No te quiero fallar jamás Cuidaré Señor Mi corazón Mi corazón Nuestro corazón Señor Que más engañoso que todas las cosas Señor Nuestro corazón Que es tan tan malo Señor Tan lleno de cosas impuras, de cosas carnales Señor Queremos cuidarlo, queremos revestirlo Queremos cubrirlo con la coraza de tu gracia y de tu justicia Queremos cubrirlo Señor con esa nueva naturaleza que tú nos has puesto Queremos Señor controlar con tu Santo Espíritu Que tome el Señorío de nuestras emociones, de nuestras pasiones, de nuestros pensamientos Eso es lo que se llama someterlo voluntariamente a la obediencia a Cristo Queremos cuidar nuestros pasos Queremos cuidar nuestras manos Queremos cuidar nuestros actos Señor Y no queremos fallarte jamás en nuestro corazón Porque no queremos vivir de apariencia Somos malos Señor No queremos vivir de apariencia No hay bueno ni uno No hay hallado justo uno Señor Pero queremos ser como el publicano que dijo Se propicio a mi pecador Queremos Señor realmente cuidarnos Y no coquetear con las tentaciones Señor No queremos coquetear Señor con las cosas que no te agradan Queremos estar cada vez más cerca de ti Ese es nuestro compromiso Aunque necesitamos tu ayuda Señor Pero queremos comprometernos Dile cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón De todos los malos de Señor Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón, de todo lo malo No te quiero fallar jamás Díselo al Rey No te quiero fallar jamás No te quiero fallar No te quiero fallar jamás Ayúdame No te quiero fallar jamás 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 Muy buenas noches mis hermanos Para cada uno de los que están dentro del santuario Y también para los que están conectados en línea Les damos muchísimas gracias al Señor Por estar reunidos en su nombre Y por la noche de bendiciones Que el Señor nos está regalando Por poder cantar a su nombre Por poder tener acciones de gracia ¿Verdad? Tener a Anthony de regreso Después de toda la preocupación De todo lo que podía pasar Y el Señor lo guardó Y también tener a Una buena parte de mi familia Con un veredicto negativo Es un motivo de alegría Tener al Pastor Fernando Bueno ya lo tuvimos el domingo Recuperándose toda la familia Todavía quedan los malestares esos Pero ya son libres de la enfermedad Hay tantas cosas por las que dar gracias al Señor Y estamos agradecidos al Señor Por todas sus bondades Y por el privilegio de estudiar su palabra Así que vamos a orar Y vamos a dedicar los minutos que nos restan A estudiar la palabra del Señor Padre nuestro Tú eres digno de toda gloria Y toda honra y todo honor Eres tú Señor Quien hace la obra todo el tiempo Eres tú quien te glorifica En medio de nuestras Tristezas Enfermedades O cualquier necesidad Eres el Señor De los imposibles Más allá De los imposibles Humanos De la medicina De los médicos De todo lo que sucede Te glorificas como tú quieres Eres Dios soberano Y Señor Te bendecimos por eso Hay tantos motivos Para darte gracias Igualmente Señor Que hemos traído Nuestras cargas a ti Queremos traer Nuestro agradecimiento Padre gracias por cada uno De mis hermanos Los que están conectados En línea Los que están presencialmente Aquí Y yo ruego Señor Que a los unos Y a los otros Nos hables En esta noche Nos bendigas Y que al estudiar Tu palabra Tengamos la dirección De tu Espíritu Santo Palabra inspirada Por ti No es de interpretación Humana Es de interpretación Tuya Háblanos Señor Porque la palabra Humana Para nada Aprovecha Pero la tuya Edifica Es viva Y eficaz Penetra Hasta lo profundo De nuestro ser Rompe Donde tiene que romper Y nos bendice Gracias Señor En el nombre De Cristo Ramos Amén Bueno El miércoles pasado Estábamos mirando Un poquito Del final Y no sé Si todavía Hoy vamos a llegar Al final De los primeros Siete versículos De Génesis 12 El encuentro Del Señor Con Abraham Y luego Abraham Levantando Un altar En el versículo 7 Espero que Algunos de ustedes Si no todos O tal vez todos Hayan estado leyendo Regularmente Estos siete versículos Tratando de mirar Cada uno De los detalles Porque al final Ya habíamos hablado Todo lo que hace Abraham En este altar Y es uno De los varios Que Abraham Levanta Es gratitud Ahora vuelvo A la pregunta Que se hizo Hace varios miércoles Donde Por qué Algunas cosas Se parecían Exactamente Con los paganos Y dijimos Bueno Muchas de las cosas Que los paganos Hacían También Las hacían Los hijos de Dios Y no hay más Que El diablo Tratando de Confundir todo ¿Verdad? Miramos en la Biblia Toda una historia De el diablo Como ángel de luz ¿Recuerdan? Transformándose Como ángel de luz Y confundiendo Así que La tentación Que viene Adán y Eva Es parte verdad Parte mentira Con que Dios Os ha dicho Que no comáis De todo árbol Del huerto Eso no era Lo que Dios Había dicho Pero sabe Dios Bueno Vamos a encontrar En toda la Biblia Que la manera Del diablo Engañar Y mentir No es Yéndose Absolutamente A lo contrario O 100% Al opuesto De lo que Dios Ha dicho Sino Que utiliza Solapadamente Algunas verdades Que Dios Ha dicho Las transforma Introduce Sus mentiras Y ahí viene El engaño ¿Recuerda la tentación De Cristo En el desierto? El diablo Usó Versículos De la palabra De Dios ¿Qué hacen Las naciones Paganas Y las religiones Ocultistas Derramamiento De sangre? Y tienen El concepto Que hay que Derramar sangre Para tener Perdón de pecado ¿Es cierto O no es cierto? Bueno Una parte Es cierta Que es lo incierto Que la única sangre Que nos limpia De todo pecado Fue la que Cristo Derramó En la cruz del Calvario Pero igualmente Nos damos cuenta Una pregunta El miércoles pasado Y salió la historia De Melquiseded Está así Sin mucho detalle En toda la Biblia No venía Ni siquiera De la nación De Israel Viene de mucho antes Y era sacerdote Del Dios Altísimo Entonces ¿Cómo sale eso? ¿Cómo se mantiene Un remanente De fe Desde Adán Caminando Toda la historia Hasta que Luego viene La historia Del pueblo de Israel No sabemos Es la gracia De Dios La misericordia De Dios Está Tocando Individuos De manera personal Y no tenemos Todos los detalles No tenemos La información De donde Recibió Job La enseñanza Del temor De Dios Al punto Que hacía Altares Para Dios Entonces Paganos Hacían altares Porque era Una visión Confusa De toda la verdad Que heredaban Desde Adán Y Eva Pero Ahora también Hombres de Dios Hacen altares Y obviamente Al llegar A la cruz De Cristo No hace falta Más altares Jesucristo Es todo El sacrificio Que nosotros Necesitamos Y lo que hacía Los altares Era apuntar Simbólicamente Al sacrificio De Cristo De la misma Manera Vamos a encontrar Muchos detalles Más Que no vamos A abundar En esta noche Pero cuando Lleguemos A el altar Que Abraham Hace Cuando Dios Le dice Que sacrifique Su hijo Vamos a tener Una gran interrogante Porque Dios Pide una cosa Así Si era algo Que Dios Aborrecía Pero faltarían Varios siglos Antes que Si pasara El sacrificio De alguien Por nosotros Jesucristo Entonces No voy a adelantar Nada más Pero Sencillamente Que Dios Va a utilizar Muchas veces Primero Que Dios Tiene un propósito Desde el comienzo Y el diablo Solamente Lo confunde Pero segundo Que Dios Va a utilizar Todo su proyecto Con vista A un propósito Excelente Y a veces Nosotros No lo No lo Entendemos Y ahí viene El acto De la fe Creerle a Dios Aunque no sabemos Exactamente Lo que Dios Está haciendo Cierto Entonces vamos A seguir aquí Hoy Habíamos visto La semana pasada En el altar De gratitud Un poquito De lo de Abraham Y habíamos entrado Al tema De las promesas Eso es lo que Está en la pantalla Habíamos visto Cuatro promesas Que Dios Había dado a Abraham Que eran Específicamente Para Abraham La promesa De hacer de él Una nación La promesa De bendecirle De engrandecerle Y De usarle Como instrumento Para hacer bendición A otro Las restantes Tres promesas Tienen que ver Con Abraham Obviamente Porque si no Dios no las hubiera Dicho Pero las implicaciones Son un poquito Más Afuera Del círculo Familiar De Abraham Dice A los que te bendigan Que Yo los voy a bendecir A los que te maldigan Yo los voy a maldecir Y en ti Serán benditas Todas las familias De la tierra Alguien hizo una pregunta En los últimos minutos Del miércoles pasado Pastor De que manera Nosotros somos bendecidos Por Abraham ¿Cuál es la mejor manera De todas ahí? De que manera Somos nosotros Usted y yo Parte de esta promesa De que manera De que manera Hermanos Restrepo Son Son benditas Todas las familias De la tierra En Abraham Exacto De Abraham Viene Cristo Recuerden Toda la historia Da vuelta y vuelta El diablo lucha Por destruir Todo eso Hoy vamos a ver Un poquitín más El diablo siempre trata De trastornar El proyecto de Dios Por cosas que a veces Parecen atractivas Unas veces Nos parecen más correctas Otras más incorrectas Unas nos damos cuenta Otras no nos damos cuenta Pero Dios siempre lo logra Lo luchó Desde el propio comienzo Con Abraham Y voy a hablar un poquito De eso esta noche Pero Hay eventos Tan fuertes Que cuando ya La nación Estaba en Egipto Que dijo el rey Oh esta nación Se está multiplicando Mucho Y si se rebelan Contra nosotros Nos van a derrotar ¿Cuál era la orden? Mate a todos Los niños Varones Ahora si mata A todos los niños Varones Literalmente El pueblo se acabó ¿Cierto? Si no hay niños Varones No está la semilla Esa es la palabra Literalmente Significa eso No está la semilla Para seguir plantando Nuevas generaciones Ah Más que el proyecto De faraón ¿De quién era el proyecto? Del diablo ¿Por qué? Si se acaba La nación de Israel ¿De dónde va a venir Cristo? Lo había hecho En el Edén Abel es el hombre Correcto Caín es el hombre Perverso Caín mata Abel Si ya Abel murió No puede venir Cristo de Caín Ah Dios se levantó A Set El sustituto Así lo vamos a ver En toda la Biblia Ojalá tengamos una noche Para eso solamente Y las parteras Tuvieron temor De Dios Y preservaban La vida A los niños Y desobedecían Al faraón Esa fue una buena Pregunta el sábado Para los caballeros Allí Desobedecían al faraón Por temor de Dios Había algo más importante Que el edicto De faraón Era la vida misma Y llegó 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 Para no hacer Larga la historia En el Antiguo Testamento Pero cuando Cristo nace ¿Qué dice Herodes? Maten a todos los niños Menores de dos años ¿Era el proyecto De Herodes solamente? No Era el proyecto Del diablo Ah Pero un ángel Le dijo José Corregito Que busquen Cómo matar al niño Y después El mismo ángel Le dice José Regresa Que ya Ya se acabó Ya Herodes Había muerto Increíblemente Las manos de Dios Entonces ¿De qué manera Somos bendecidos Aquí? Somos bendecidos A través de Cristo Y toda la historia De la obra del diablo Es tratando de romper Esa bendición En Cristo Entonces Como esto llega a nosotros El apóstol Pablo Toca el tema Un poco más adelante Pasan siglos y siglos Antes que Pablo Hablara De nosotros Especialmente Con una relación Con esta promesa De Abraham Incluso Pablo toca el tema De Sara Y a Isaac De Agar Ismael Y habla de nosotros También No vamos a Entrar en todos los detalles Hoy Pero poco a poco Vamos a ir llegando Y vamos a ver La bendición de Dios Ahora El miércoles pasado Hubo una pregunta Y no quería dejarla Inconclusa La pregunta fue ¿Quién era Agar? ¿Y por qué pasó Lo que pasó? Y de verdad Yo no me había detenido Nunca A buscar El origen De Agar Pero quiero que compartamos Unos detalles Interesantes En esta noche Mientras borro La pizarra Podemos ir Caminando Un poco En nuestras Biblias A Génesis Capítulo Dieciséis ¿Quién era Agar? Voy a poner Abraham Aunque todavía En los textos Que estamos mirando Del capítulo 12 Su nombre era Abraham Voy a poner Sara Aunque todavía Era Sarai Voy a poner Agar Y vamos a poner Ismael En ese capítulo Dieciséis En nuestras Biblias Sarai Mujer de Abraham No le daba hijos Y ella tenía Una sierva ¿Qué? Egipcia Primer detalle Aquí Ella tenía Una sierva Egipcia Que se llamaba Agar Dijo entonces Sarai Abraham Ya ves que Jehová Me ha hecho estéril Aquí ya la cosa Comienza mal Ahora El primer detalle Que vamos a ver aquí Es que Sara Culpa A Dios Dios me ha hecho estéril Te ruego pues Que te llegues A mi sierva Quizás Tendría Hijos de ella Y atendió Abraham Al ruego De Sarai ¿De quién es la idea? ¿De quién es la idea? La idea se le ocurre La idea se le ocurre A Sara No soy machista No estoy hablando de eso Pero La idea se le ocurre A Sara Voy a llevarles ahí Porque hoy vamos a mirar Algunos detalles interesantes La idea es de Sara Ahora La pregunta La pregunta Que me hicieron El miércoles pasado Y dije Voy a buscar detalles Porque nunca había pensado Si Agar era Una empleada Doméstica O era Una esclava Que era la pregunta Que me estaban haciendo O sea Sierva como servidumbre Podía ser A veces se traduce De las dos maneras O sea La servidumbre De una casa No necesariamente Todos son esclavos Podía ser Sencillamente Personas que estaban Al servicio O en algunos casos Como dije El miércoles pasado En algunas culturas Personas Se ponían Como siervos Casi literalmente Como esclavos De otra persona Por diferentes razones Una razón Podía ser Por endeudarse Estoy dando Solamente unos tips más Había Una manera En la nación de Israel Cuando la persona Se endeudaba Aquí como cuando Usted pide más dinero Al banco Y empieza a gastar En las tarjetas Y se le va a la cuenta Y después no tiene Como pagar Y la única manera Que hay Es declararse Manca rota ¿Cierto? O va a la corte Ahora Exacto Para la nación de Israel Cuando alguien Empezaba a empeñarse Porque toda la vida Ha existido eso Que la vida no te da Que todo se complica Entonces la persona Empezaba A hacer ¿Cómo se llama Cecilia? Cuando yo Pongo mi casa Como garantía Hipotecar Era como hipotecar Sus bienes Pero nunca los puede pagar Y llegaba un momento Que perdía Gracias por decirme la palabra Perdía todos sus bienes Y se vendían A ellos mismos Y vendían Toda la familia Y todos eran esclavos Y de pronto No tenían nada Y ahora eran esclavos Pero Pero Y este no es el caso De Agar Pero solamente Para que entendamos Los contextos Había una ley En Israel Que se llamaba La ley del jubileo Y esto fue Una misericordia De Dios Dios siempre está pensando En los pobres Y en las viudas Y en los huérfanos Hay un montón De leyes así En Israel Y la ley Y la ley decía Que cada 50 años Había que devolverle Todas las propiedades Y todas las cosas A todo el mundo Ahora no es cada 50 años Cuando usted lo hizo Puede ser que el año Del jubileo Tocara En el 2027 Entonces si yo iba a vender Algo de mis propiedades Hoy Que solamente quedan 6 años Tenía muy poco valor Porque quien las comprara Sabía Que en el 2027 Me las tenía que dar O se las tenía que devolver A mis hijos O a mi familia Si yo había muerto ¿Comunico la idea? Ahora si Si el año de jubileo Le faltaran 38 años Y fueran el 2059 Oh La propiedad valía más Porque tenía 38 años Pero muchas personas Por pobreza Ya lo perdían todo Hasta su propia libertad Y se convertían En esclavos Y punto Hasta que no llegara El jubileo Pero a algunos No les tocaba Imagínense si yo Vendo mi propiedad Y me vendo a mí mismo Como esclavo Y faltan 45 años Y el jubileo llega Cuando me morí Ya no existo Si la propiedad Pasa a mis hijos Pero ya yo no estoy Ahora había otra manera Donde las personas A veces Llegaban a ser Esclavos de otros O siervos de otros Y es cuando había Tanta pobreza Y a veces no tiene Ni que ver Con la historia de Israel Sino con las De los demás países Donde a una persona Le convenía Estar Bajo la Sombra De Un buen hombre Que era Un poco más pudiente Que era respetuoso Que Era alguien de honor Entonces era un privilegio Estar Bajo la El mando De esa persona Porque significaba Provisión Cuidado Etcétera Etcétera Y yo literalmente Estaba entregando Todo para él Y yo servía Para él Con mi familia Son dos historias Diferentes Ahora En este caso Que alguien preguntó De donde salió Agar Investigué 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 Agar era Esclava 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 Había sido Comprada En Egipto Y ya El texto Dice Que Llevaba Al menos Diez años Habrán En Canaán Quiere decir Que esta era Una esclava Aparentemente Comprada Por la propia Sara O Se la dieron A Sara En un tipo De regalo En Egipto Era su esclava Personal Y llevaba Que sepamos Al menos Diez años Así que Para los que Tienen las preguntas Yo sé que el hermano Que hizo la pregunta No está Pero probablemente Va a haber El servicio En retransmisión Versículo 3 Y Sarai Mujer de Abrán Tomó Agar Su sierva egipcia Al cabo de diez años Que había habitado Abrán En la tierra De Canaán Y la dio Por mujer A Abrán Su marido O sea Aquí sabemos Que al menos Al menos Voy a poner Una palabra Primero Sabemos ya Que era Una esclava Y sabemos Que al menos Tenía Diez años Con ellos ¿Por qué Digo esto? Bueno Estaba en Egipto No sabemos Qué tiempo Tomó Y todo Lo que hicieron Después Pero por lo menos En Canaán Ya llevaba Diez años Con ellos Ahora bien Y él se llegó A Agar La cual Concibió Y cuando Vio que había Concebido Miraba con Desprecio A su Su señora Ahí está Otra pregunta Que alguien Me hizo El domingo Pastor Adelante Jorge Ya no No podemos Saber Tanto detalle Porque ahí No dice El nombre De Agar Pero algunos Creen Que ese Pudiera ser El origen Yo Me reservo Porque hay detalles Que obviamente La Biblia No lo dice Y si la Biblia No lo dice Yo no puedo Dar los detalles Por eso digo O fue parte Del regalo De lo que pasó En Egipto O fue una compra Tiene que haber Habido esclavos Comprados Ahí No todos Fueron regalos Ahora No tenemos El detalle Pero la Esclavitud Era parte De lo que Se vivía Bueno Estados Unidos La vivió Y por eso Hubo la guerra Civil Entre el norte Y el sur De Estados Unidos Porque algunos Querían Para mí Lo duro De esto Que cristianos Estaban en eso También Querían seguir Con la esclavitud Y yo dije Bueno No lo voy a juzgar Dios Es el que puede Juzgar Pero me cuesta A mí Mirar cristianos A favor De la esclavitud Dejémoslo ahí Adelante 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 Ya No quiero complicar Eso Porque son Dos historias Diferentes Si quiere Eso tiene Una 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 Explicación Más espiritual Pero si quiere Lo que más Le va a ayudar Es la historia De Filemón ¿Se acuerda? Lea la historia De Filemón Y Onésimo Hay un esclavo Huyendo por ahí Y Pablo le dice Ey ey Tú eres cristiano Ahora Tiene que regresar Con tu amo El asunto El asunto De la esclavitud Hay que arreglarlo De otra manera No por la rebeldía Ahora El problema Era que el amo Si lo encontraba Lo podía matar Por haber estado Prófugo Pero Pablo le dice Llévate esta carta Para tu amo Mira Tú sabes Tú eres cristiano Y él también Ahora Así que mira A ver cómo vas a actuar Decíbele como si fuera yo Y lo que hace Pablo Es mediar En la actitud Correcta Del esclavo Y la actitud Correcta Del amo Pero lo que hay que hacer Hay que hacerlo Déjame avanzar Un poquitico Porque quiero que me dé Tiempo a terminar Por lo menos La historia de Agar Porque es un poquito Nos da bastantes lecciones A nosotros ¿Verdad? Ahora Alguien me pregunta Pastor ¿Y por qué otra esposa? Aquí entramos al tema Vamos a ponerlo aquí Debajo de Abraham De la poligamia Era El domingo me hicieron la pregunta Y era el proyecto de Dios La poligamia No Absolutamente No Ahora Ahora de que hubo cierta Toleración de Dios Con algunos Bueno y Salomón tuvo 700 mujeres reinas Y 300 concubinas Tiene que haber tenido Muchos problemas en su vida Pero Encontramos muchas Muchas esposas así Y aunque todo esto pasó No era el proyecto de Dios Cuando Dios creó La primera pareja humana Creó una Eva Para un Adán Y un Adán Para una Eva Ni siquiera dos Evas Para un Adán Ni dos Adán Para una Eva Ni una Eva Para otra Eva Ni un Adán Para otro Adán Dejemos ese tema Y ahora Es un proyecto de Dios De hombre y mujer Y yo Yo no voy a predicar Otra cosa Que lo que la Biblia dice Ahora En la cultura De Abraham La poligamia Era correcta Y antes que me hagan Las preguntas Déjenme avanzar Un poquito La poligamia Era correcta La otra cosa Que era correcta Era Que si una mujer No podía tener hijo Ella podía darle A su Esclava Personal Algunos llaman En alguna cultura Dama de compañía De ella Pero Ir esclava No era solamente Alguien como En el reinado Que estaban con la reina No, 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 no Era su esclava Mira que curioso Si la esclava No se había casado O Había sido dada Como regalo Específicamente A la ama O Había sido Comprada Por ella Jamás Podía El hombre De la casa Tomarla Como esposa Sin el consentimiento De su esposa O sea Abraham Nunca podía Tomar Agar Sin que Sara Dijera Hazlo Probablemente A pesar de la poligamia Y esto es un poco Confuso Porque Sabemos De algunas culturas Pero Abraham Venía de Ur De los caldeos El otro lado Del Jordán Recuerdan Josué 24 Y no tenemos Todos los detalles Parece que En la vida De los patriarcas También estaba esto Luego Jacob Tiene A Lea Y a Raquel Y a Vila Y a Silpa La esclava De cada una De ellas Y tiene hijos Con las cuatro Y vamos a encontrar Más historias Así en el Antiguo Testamento Lo cierto es Que Siendo la esclava Personal De Sara Ya sea Que hubiera sido Comprada O que se la regalaron En Egipto Como un regalo Personal a ella Entonces Abraham No podía Tomarla Podía quizás Tomar otra esclava Pero no podía Tomar esa Porque esa era La esclava De su esposa Entonces esto Le da mucho peso A lo que dije Hace unos minutos De donde salió La idea No es problema De machismo Ni culpar A las mujeres Claro que no La idea Sale con una Autorización Se le ocurre A Sara Pero sigamos Leyendo el texto Cuando ya Abraham Se llega A Agar Han pasado Once años De la promesa Cierto Veamos el versículo Dieciséis Por favor Y Abraham Era de edad De Ochenta y seis Años A que edad Le dio Dios La promesa A los setenta y cinco Entonces Bueno Si quiere Le doy Los meses De embarazo Aquí La historia Sucede A los diez años Y uno más De embarazo Nueve meses Y todo eso Once años Han pasado diez años De esperarle a Dios La promesa Que Dios dio Abraham Está un poco Desesperado Sara Está un poco Desesperada Porque ya Sara tiene Setenta y cinco Años Era diez años Menor que Abraham Y cuando nace Imáel Por supuesto O por lo menos Está embarazada Ya Ella cumple Sus setenta y seis Y Abraham Sus ochenta y seis Recuerda que era estéril Y ya había pasado La menopausia Dice que ya no tenía La costumbre De las mujeres Cualquiera de las dos cosas La descalificaban Para Para concebir ¿Verdad? ¿Perdón? ¿Ella? Exacto Oh Bueno No parece Porque el versículo Tres es Después En otro capítulo Y Entonces Sarai Dijo Abraham Recuerden El calificativo Que está haciendo Incluso De Agar En la Biblia Es mujer Entonces Es como Está yendo El rol Por debajo Del rol De Sara De ninguna manera Socialmente Agar Estaba al nivel De Sara Siempre iba a ser La esclava Bueno Aparentemente Ahora Entonces Sarai Dijo Abraham Versículo cinco Mi afrenta Sea sobre ti Yo te di Por Yo te di Mi sierva Por mujer Y viéndose Encinta O embarazada Me mira con desprecio Juzgue Jehová Entre Tú y yo La palabra La palabra Que se dice ahí Mi afrenta Sea sobre ti Es arrebatos De ira O golpes Se puede traducir De muchas maneras Está Por eso Dije A Aida Ahí se estaba Peleando Sara Sara Está horrible Y a quien Culpa Bueno Aquí tenemos Exactamente Culpa Abraham Empieza Culpando A Dios Después Se le ocurre La idea Después Culpa Abraham Todo el mundo Culpable Ahora Y respondió Abraham Mira lo que hace Abraham Respondió Abraham A Sarai Ella aquí Tu sierva Está en tu mano Haz con ella Lo que bien Te parezca Y como Sarai La afligía Ella huyó Literalmente Lo que hace Abraham Es Se quita Se quita Del asunto Lo cual No era Totalmente Correcto Ya la había Tomado Como esposa Seguía Siendo Esclava Pero hay Una responsabilidad Y que hace Agar Huye Esto se está Complicando Y la yo Mira este texto Y la yo El ángel De Jehová Junto a una fuente De agua En el desierto Junto a la fuente Que está en el camino De Shur Y le dijo Agar Sierva De Sarai Con apellido Y todo Para Dios Estaba claro De donde Vienes Y a donde Vas Y ella respondió Huyo De delante De Sarai Mi señora Y le dijo El ángel De Jehová Vuélvete A tu señora Y ponte Su misa Bajo su mano Otra vez Para la pregunta De Restrepo Ahí está Un caso Como El de la carta Filemón Onésimo Y Filemón El ángel Allá lo dice Pablo Acá El ángel Le dice Regresa El camino De resolver esto No es Huir Es tu señora Regresa Es como decir Pastor No soporto A mi jefe Dice la Biblia Que hay jefe Difícil de soportar No importa Es tu jefe Si vas a pedir La renuncia Pide la bien Exacto Eso es lo que le dice El texto Pero mire Versículo 10 Le dijo También El ángel De Jehová Multiplicaré Tanto Tu descendencia Que no podrá Ser contada A causa De la multitud Recuerdan lo que vimos Hace uno o dos miércoles De las estrellas del cielo Y dijimos que hay otro momento Que Dios habla De la arena del mar Ahora le dice Yo también En ese hijo Que viene en tu vientre Voy a multiplicar Tu descendencia Además Le dijo El ángel De Jehová He aquí Que es concebido Y darás a luz Un hijo Y llamarás Un hombre Ismael Porque Jehová Ha oído Tu aflicción Nombre y todo Nombre y todo Vienen de Dios Es un error humano Cuando lo miramos En el texto Nombre y todo Viene de Dios Bendición Viene de Dios Porque al final Agar No se podía negar Ni a la decisión De Sara Ni a la decisión De Abraham Agar no tenía La culpa De lo que estaba pasando Y él será fiero Hombre fiero Versículo 12 Su mano será Contra todo Y la mano de todos Contra él Y delante de todos Sus hermanos Habitará Esto se parece Al tema de Saúl ¿Recuerdas? Entonces llamó El nombre de Jehová Que con ella hablaba Tú eres Dios Que me ve Porque dijo No he visto también aquí Al que me ve Recordemos ahora La manera de nombrarlo En el versículo 7 Ángel de Jehová No parece ser En este texto Un ángel Si no Jesucristo En el Antiguo Testamento Por lo cual llamó El pozo Pozo del viviente Que me ve Y aquí está Entre Cades y Beret Y Agar dio a luz Un hijo A Abraham Y llamó a Abraham El nombre de su hijo Del hijo que le dio Agar Ismael Así que de alguna manera Ella tiene que haberle Dicho a Abraham Mira esto fue lo que Dios Me dijo Esto fue lo que pasó Y Abraham dijo Sí Que se llama Ismael Era Abraham De edad de 86 años Cuando Agar dio a luz A Ismael Este es un texto Muy muy interesante Porque Sara Tiene la idea Y sin embargo Está culpando a Dios Y a Abraham Abraham El problema de Abraham Es Que acepta la idea De Sara Pero él sabía Que eso no era El proyecto de Dios Y el problema De Agar Es que huye Y el ángel de Jehová Le dice Eso no está correcto Así que aquí Si hubiéramos tenido Un poco más de tiempo Podríamos desglosar El tema De tomar decisiones Responsablemente Delante de Dios Y voy a acotar Algo más Socialmente Socialmente Para los Digamos Para los Conciudadanos Era correcto Lo que Abraham Estaba haciendo Pero delante De Dios Era incorrecto Y si usted Quiere tomar aquí Siempre dejo Esto aquí todavía De principios Transferibles Un principio Muy importante A tener en cuenta Es que no todo Lo que la sociedad Apruebe Significa la voluntad De Dios Y a veces veo La cristiandad Un poco Y yo Obviamente No estoy hablando De nosotros Solamente estoy hablando De la cristiandad A nivel global La veo un poco Vacilante Frente a lo que El mundo Quiere aprobar O no quiere aprobar Y no Ya estamos En otro tiempo Y ya Esto funciona De esta manera Hermano Mío Dios No ha cambiado Y cuando Dios Dice algo Categórico Esa es la Voluntad de Dios El tema Aquí era ese No había Problema En ser polígamo No había Problema En tomar Agar No había Problema En tener Un hijo Con ella Pero para Dios Era una decisión Incorrecta Porque Dios Le dijo Que el hijo Que le iba a dar Se lo iba a dar De Sara Ahora Mire Hasta donde llega La misericordia De Dios Que bendice Agar Bendice A Ismael Y los descendientes De Ismael Han sido Un dolor De cabeza Por siglos Y siglos Y siglos Y siglos Y milenios Hasta nuestro día Contra Israel Esos son los árabes Y lo que está diciendo El texto es Vas a tener guerra Todo el tiempo Tu hijo Ismael Pero él va a habitar Dentro de sus hermanos No hay manera De eliminarlo Tampoco Regálenme un minuto Porque quiero llegar A otro texto En el capítulo 21 Por favor Vamos al capítulo 21 En el capítulo 21 Pasan unos años Más Recuerda Aquí tenía 86 años Verdad Y cuando nació Isaac ¿Qué edad Tenía Abraham? 100 años Entonces El muchachito Ya tenía Entre 13 O 14 años ¿Cierto? Recuerden Que tuvo que regresar Tenía entre 13 o 14 años En el versículo 8 del capítulo 21 dice Y creció el niño Y fue destetado E hizo Abraham Gran banquete El día que destetó Isaac ¿Quién sabe Cuándo fue el destete? Ya tal vez Abraham tenía 101 O a veces Hasta podía pasar Más tiempo Y vio Sara Que el hijo De Agar La egipcia El cual le estaba Le había dado A luz a Abraham Ese es Ismael ¿Verdad? Se burlaba De Isaac Este para mí Ha tenido Hasta ahora La misericordia De Dios Pero no podemos Olvidar La adolescencia ¿Verdad? Ya sabemos Qué pasa Con la adolescencia Alguien dice Cuando los niños Son chiquitos Uno dice Yo me los comiera Cuando son adolescentes Se pregunta ¿Por qué no me los Habría comido? Ya sabemos Es una edad Natural Así que yo no Yo no veo La gran crisis De De Ismael Porque es un muchacho Y se está Burlando del chiquitín Vaya a saber De qué Es la vida cotidiana Lo que dije ahora Fue un chiste Por supuesto Es la vida cotidiana Sin embargo La cosa está Tan tensa En este trasfondo No cree que Los 14 años Se fueron Al olvido Está tan tenso En todo esto Que miren Lo que dice El texto Por tanto Le dijo Abraham Versículo 10 Echa A esta sierva Y a su hijo Porque el hijo De esta sierva No va a heredar Con Ismael Mio Espérate Que la cosa Ahora se complicó Ya este es Grandecito Ya Abraham Está viejito Y en el momento Que se muera Hay que dividir La herencia En dos Y aquel Es el primogénito Así que Hay que dividirla En tres Dos para aquel Uno para el Para Ismael Y por si fuera poco Si usted no lo ha visto Abraham tuvo Otro matrimonio Cuando Sara murió Abraham se casó Con Setura Y tuvo como Seis hijos más Así que la historia Se hizo más grande Pero eso no lo vamos a hablar hoy Este dicho Pareció grave En gran manera Abraham a causa De su hijo Entonces Dios Dios Abraham No te parezca grave A causa del muchacho Y de tu sierva En todo lo que te dijera Sara Oye su voz Porque quizás Te será llamada Descendencia Ah ya no es Agar huyendo Si no la sierva La ama La está botando Y Dios le dice Suéltala Ahora si usted Quiere leer en casa Porque ya el tiempo Se nos acaba Se va a dar cuenta Que se va Con un poco de agua El muchacho Bueno Bueno Dejémoslo ahí Vayamos al último texto En Génesis capítulo 26 Perdón 25 Y vayamos a los versículos 12 En adelante Estos son los descendientes de Ismael Estamos en Génesis 25 12 En adelante Estos son los descendientes de Ismael Hijo de Abraham A quien le dio a luz Agar Egipcia Sierva de Sara Ahora Sea curioso Conmigo ahora Y curiosa Estos pues son los nombres De los hijos de Ismael Nombrados En el orden De su nacimiento El primogénito de Ismael Nebayot Luego Sedar Adbel Mipsan Misma Duma Masa Adar Tema Getur Nafis Y Sedema Estos son los hijos de Ismael Y estos son sus nombres Por sus villas Y por su campamento Y ahora que Dígame 12 Príncipes A que se le parece eso No es que de De Jacob Hay 12 hijos Después Y son los 12 Patriarcas de Israel De Ismael También hay 12 hijos Y son 12 Príncipes De toda una dinastía Que va a seguir Hasta nuestros días Y estos fueron Los años de la vida De Ismael 137 años Y exhaló El espíritu Ismael Y murió Y fue unido A su pueblo No era culpable Agar Y aunque La historia Que sale De todo esto Es tan caótica Hasta nuestros días Todo el conflicto Actual de hoy De Israel Está ahí Hay un Dios De misericordia Que sabe Cómo hacer las cosas Tú lo decidiste Mal Pero Dios Quiso entonces Darle bendición A Agar Y bendición Ismael Yo no estoy cambiando El rumbo De la Biblia Por supuesto Que no El hijo De la promesa Es Isaac Es Isaac Y la línea Geneológica Para Cristo Es Israel Y las siete promesas Que vimos aquí Especialmente Las últimas tres Bendeciré a los que te bendijeren A los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias De la tierra Es a través de Israel A través de Isaac Y luego Israel Y luego Cristo Pero miremos La misericordia de Dios Si usted quiere Seguir escribiendo Principios transferibles Va a tener muchos La misericordia de Dios La justicia de Dios Porque al final Lo que vamos a ver El miércoles que viene Si el Señor lo permite Es mirar En este altar De agradecimiento De Abraham Yéndonos al 12 otra vez Vamos a mirar Exactamente Cómo esto es compatible Con usted y conmigo En la actualidad Los motivos Que llevaron a Abraham A ser agradecidos Por los motivos Que tienen que llevarnos A nosotros La iglesia de Jesucristo Hoy A ser agradecidos No Recuerda que esa No es la única historia Mientras Abraham está aquí Hay ya Cientos, miles De familias En el mundo O sea Ya han pasado siglos Desde el recomienzo En Noé Ahora probablemente Alguien aquí Sea descendiente De Ismael O alguien Aquí incluso Puede ser un judío Pero generalmente Hay muchas más líneas De donde venir Todos si Irremediablemente Todos tenemos Que ir a morir A Noé Porque Se quedaron Noé Sus tres hijos varones Cada una de las esposas Ocho Y de ahí Tiene que salir Todo el mundo Porque ya no había De donde salir Por otra parte Pero no necesariamente En Abraham Ahora bien Vamos a hablar De los motivos Que tenemos Para ser agradecidos A Dios Y esto Aunque No nos guste Porque generó Un gran conflicto Que podía haberse evitado También fue parte De la misericordia De Dios Donde Donde debía haberse evitado No En la ira De Dios Sobre Agar O Ismael No En no haber tomado Las decisiones Que tomaron Entonces Muchas veces Alguien dice Pastor Si Dios es tan bueno ¿Por qué Dios Está permitiendo Esto y esto Y esto Y esto Ya nos preguntamos Si es culpa De Dios O de nuestras decisiones Muchas veces Nuestras decisiones Han sido Tan equivocas Que va a traer Un resultado Quien sabe Por qué tiempo Y ahora no podemos Pedirle a Dios Que corrija Nuestras malas decisiones Tomando Una goma De borrar Y borrando personas Por ahí Quitando todo Fueron nuestras malas decisiones La misericordia De Dios Estuvo sobre Agar Y sobre Ismael Y ya no podía Borrar La mala decisión Que ellos habían tomado Cuidado Porque Repito Muchas de las decisiones Que tomamos Pueden parecer Atractivas Y puede parecer Que no hay otra Incluso puede ser Aprobado Por la sociedad Preguntémosle a Dios Si eso es lo que Él quiere Un día Que estábamos Hablando Cuando Yo creo Hace como dos reuniones De hombres atrás Y salió la historia De Jorge Y su propósito Con su esposa De regresar Y comenzaron Las preguntas ¿Cómo sabe La voluntad de Dios? El hecho de que Dios está Confirmando a ellos dos Su decisión No necesariamente Es la voluntad de Dios Para mí también O para usted Cada uno Son decisiones Personales Eso no podemos Decir que era Completamente Un delito social Pero no era El plan de Dios Para Abraham No sé si estoy Comunicando la idea Sí Lo que estoy tratando De decir es Uno puede tomar Malas decisiones Se puede arrepentir Porque Dios Porque Dios Trabaja con uno Lo perdona Dios Claro Lo sigue bendiciendo Dios Claro Va a borrar Dios Las malas decisiones Que tomamos No necesariamente Entonces a veces Creemos que como cristianos Podemos vivir Y hacer como queramos Y después le decimos Perdóname Señor Y suena Un chasquido De los dedos O borra Con una varita mágica Todos los resultados De lo que yo hice Eso no va a funcionar El hecho de que Dios Va a trabajar con nosotros Ya es una bendición en sí El hecho de que Abraham Se fue a Egipto Vamos a ver eso En algún momento Que se fue a Egipto No era el plan de Dios Dios trabajó con él Y se arrepiente Es bendición Sí Lo ayudó a crecer Sí Muchos de nuestros errores Cuando Dios trata con nosotros Y nos arrepentimos Eso es crecimiento espiritual Pero va a borrar Dios Lo que Las implicaciones De nuestras decisiones No Aquí tenemos un ejemplo Incluso le dijo Déjalo Yo lo voy a bendecir Yo voy a ser Una gran nación de él Y por si fuera poco Le levantó Doce hijos Igualito que lo que pasó Años más tarde Con Jacob Es más Que lo de Jacob Demoró más Porque tuvo que estar Isaac Después de Isaac Jacob Y después de Jacob Doce hijos Esto fue directo Directo De Ismael Doce hijos Como doce príncipes De una nueva nación Que se iba a formar Tenemos que terminar Vamos Pero el error Estaba cometido O sea No No tapemos el sol Con un dedo Porque estaba mal decidido Estaba mal decidido El hombre de fe El hombre de Dios Eso es lo que Hablamos un poquito El sábado Con los hombres La Biblia presenta A todos los hombres De Dios Con sus defectos Porque no estamos aquí Diciendo Oh Eso fue porque Era Pablo Eso fue porque Era Juan Todos Con defectos Menos Uno Que estaba sujeto A pasiones semejantes A las nuestras Pero nunca Pecó Nuestro Señor Jesucristo Vamos a orar Padre nuestro Que placer Tener tu palabra Y mirar La honestidad La sinceridad La transparencia Con que tu reflejas Los relatos bíblicos No estamos mermando La vida de Abraham Porque tu palabra Lo menciona Como tu amigo Al punto que Tu no querías Hacer algo Sin decírselo a Abraham Es excelente Señor Es el padre de la fe Es un baluarte Y estamos aquí Mirando su relación contigo Pero también Tu presentas En tu palabra Sus defectos Quiere decir Señor Que Todos En la vida También Luchamos Con malas decisiones Con defectos Pero que grandioso Saber que En las mansiones celestiales Vamos a ser libres De eso Absolutamente Ahora Señor Ayúdanos Porque estamos sacando Muchas lecciones De este texto De la vida De Abraham Que nos sirvan Para nosotros Y que las decisiones Que tomemos Estén en consonancia A tu voluntad Entonces va a haber Una bendición Sin consecuencias negativas Gracias por tu misericordia Por tu Espíritu Santo Por tu Espíritu Santo Que trabaja En nuestros corazones Y gracias Señor Porque a fin de cuentas Tú nos llevas Arrepentimiento Restauras la comunión Y nos bendices Pero nos dejas Muchas alertas En tu palabra Así que Señor Ahora ruego Que al regresar A nuestros hogares Tú nos lleves Con tu bendición Y tu cuidado Y los que ya están En sus hogares También puedan ser Muy bendecidos Y que tanto los unos Como los otros Podamos descansar Recuperar fuerza Para el día de mañana Y mañana sea Un día con nuevas oportunidades De glorificarte a ti Por Cristo Jesús Amén 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 Amén